Esto pasó en Radio Noticias. Más de 200 emprendedores van a estar este fin de semana trabajando junto a nosotros y mostrándole a Argentina, a todos los que nos visitan, a las argentinas, a los argentinos, mostrándole cuáles son nuestras bondades. En primer lugar, estoy muy contento de estar acá en el Partido de la Costa, agradecerle por supuesto al Intendente, a Cristian Cardoso, no sólo por recibirme hoy, sino por la articulación, el acompañamiento que tenemos siempre. Hoy acá en esta segunda edición de la fiesta de la pesca artesanal, que nosotros siempre decimos, por un lado, es por supuesto el reconocimiento a la actividad propiamente dicha, a todo el esfuerzo que llevan adelante los pescadores y las pescadoras artesanales, pero también es un evento que fortalece el turismo. Somos Radio Noticias.